bien me quedo con una de las frases más destacadas de lo que mario cortegana que ayer se pasó por el directo de ramón alvarez de mont o bueno creo que hizo no sé fue directo un vídeo simplemente bueno pues corte ramón alvarez de mont son buenos amigos y estuvo comentando la información que tenía y bueno pues efectivamente para un poco la misma dirección porque ramón también tiene su propia información pero cortegana daba a entender como que en el parís saint germain ahora mismo hay una sensación de que es más probable que mbappé se marche a que se quede lo cual obviamente pues debe despertarnos y levantarnos el ánimo porque ya digo es verdad que el tema aburre ya veis que yo pues intento dosificar pero es prácticamente imposible por ejemplo en un ratito os voy a sacar otro vídeo de un tal mario barsagi diciendo que ya ha firmado con el real madrid pero ya prácticamente lo haces sin emoción de ningún tipo porque estás muy a la defensiva ayer tomás gonzález martín creo que hizo un directo sensacional de verdad sensacional en el que puso mucha mesura en el que puso mucho sentido común en el sentido de que están todos los periodistas pero no se refirió precisamente yo creo que tomás no lo hizo tanto hacia los periodistas españoles como a lo que viene de fuera especialmente a lo que había comentado de times es decir tomás es muy respetuoso con el resto de la prensa lógicamente pues tendrá su opinión y bueno pues dirá esto lo otro pero intenta ser bastante respetuoso pero todo lo que viene de fuera principalmente todo lo que viene de fuera y alguno también de aquí de la casa decía tomás es que está especulando todo el mundo o sea el madrid no no ha enviado nada no ha hecho nada si es que está todo ya ya sabido y acordado y hablado o sea no no quizá le puedan puntualizar o retocar un poco los números pero que es que la esencia vale del contrato de todo ya está ahí o sea ya ya no hay nada que hacer no hay nada que hablar ni nada que comentar no hay nada que añadir me entendéis entonces bueno pues en este sentido yo creo que si es que más claro el agua más claro el agua